3, 4, 3, 2... El mejor entretenimiento para tu familia, llama ya y únete a DirecTV, 787-620-5220. Óyeme, corillo, les tengo una audición en el que todo Puerto Rico gana como este programa. Es que no importa en qué parte de la isla estén, DirecTV se encarga de que disfruten del mejor entretenimiento donde sea. Mira, muchachos, no dejes pasar esto, cámbiate ya, aprovecha los tremendos planes desde tan solo, mira, 27.99 al mes y disfruta de contenido exclusivo y servicio al cliente líder. Además, al presentar una factura de la competencia, recibes un bono, mira, de 250 dólares. Visita a nuestra gente autorizada, más cercano o llámanos al 787-620-5220. 620-5220. Y comenzamos con la sala loca y por aquí tengo, ¿ah, su nombre? Yaneiris. ¿Yaneiris de qué pueblo? Vega Alta. ¿Y tú andas con qué clase? Kairos 2020. ¡Huepa! Y por aquí tengo a... Kiara. Kiara. ¿Y tú eres de la clase? Kairos 2020. ¡Eso es! Las dos son de la clase, claro. Mira, pues... La mejor clase del mundo. ¿Cómo es? La mejor clase del mundo. La mejor clase del mundo. Muy bien, chicas. Esta es la sala loca. Ustedes van a tener 45 segundos para colocarse el agua en su cabeza. La más que retenga agua. O sea, que aguante ahí, que aguante más agua, se va a llevar, ¿cuántos? 200 dólares en efectivo. Pero mira, eso es pez vuelo, hay que sacarlo porque se van a mojar. Hay que sacarlo definitivamente. Ahí. Ahí. Ok. Déjame ver, ya me lo puedo mover acá. Aquí. Anda. Aquí adiante. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Y adiante, espérate, espérate. Tienen aumento como el día antes. Ok. Mi amiga, ahora sí. Por 200 dólares en efectivo. Estamos listos. En tres. Por 200 dólares. Tres. Dos. Uno. La sala loca, dímelo. Jenny. Ahí está, gracias a Direct TV. Llama ahora a 625220. 625220. Direct TV. Y ahí están las nenas, ahí están las nenas. Terremoto, terremoto, terremoto. Terremoto, 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 terremoto. Se quedan 15 segundos. Se fue el blower. 12, 11, 10, 9, terremoto, 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 terremoto. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Anda, venga pa' acá, chica. Ok. Venga pa' acá, chica. Anda. ¿Qué hará? Bueno. La que se lleva los 200 dólares. Ey, adiante, tú estás en chumbar. Mira, mira. Lo de ella. ¿Cómo es? Lo mío y lo de ella. Y tú estás en chumbar. Ok. La que se lleva los 200 dólares. Lo es... ¡La número uno! ¡La número uno! Todo, todo, todo. No te vas, toma, dentro. Productor. ¿Tenías el pelo bien bonito? No tenía blower. Sí, pero lo tenía bien bonito para que vaya mañana. La amiga tenía blower, ella no tenía blower. Dame 40 pesos, 40 pesos. Productor, 40. ¿Verdad que sí, 40? ¡40 dólares para mi amiga Kiara! ¡Va el blower! Felicidades a las dos. Se llevaron todo el dinero. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Mira. Atención, todo el mundo. Escuche bien. Tatín. Señor, señor, señor. ¿Estás bien? Todo bien, gracias a Dios. Tatín, yo vengo contigo ya mismo. Sí. Pero antes, es que tengo algo bien importante. En el público, atención maestro, en el público, hay alguien que no sabe que las cámaras de Puerto Rico Gana están en su casa. Será él, será ella, será él, será ella. Él no sabe que alguien fue cómplice y estamos en su casa. Y nosotros ahora vamos a poner en el monitor la casa. ¿Y de quién en la casa tiene que levantar la mano? ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí, mírala ahí! ¡Mírala ahí, mírala ahí! ¿Esa es tu casa? ¡Mírala ahí, mírala ahí! ¿Cómo es? ¡Esa es mi casa! ¿Cómo es? ¡Esa es mi casa! ¡Párate un momentito, párate! Pero, pero, ¿estás segura? ¡Sí, esa es mi casa! ¡Ja, ja, ja! ¿Y esos muebles que están ahí son tuyos? ¡Sí, son míos! ¡Están en la sala! ¡Están en la sala! ¿Quién está ahí adentro, si yo estoy aquí? ¡Vente, vente, que los vamos a averiguar! ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡A ver, María! Ella no, ella ni se imaginaba, no tenía en su mente. Te digo ahora, ven, ven para acá. Ella no tenía en su mente. Ni sabe quién es el cómplice. Bueno, ella no sabía que estaba en la casa. Venga para acá, mi amor. Tú, en serio, tú sabías que nosotros estamos en tu casa. ¡No! ¿Quién está allí? Mira, mi amor. Yo estoy aquí. Escúchame bien. Nosotros hacemos esto con mucho amor, con mucho cariño, para regalarte. ¡Mira quién está ahí! ¡Pero mira quién está ahí, finito! ¡Mamá! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó la Navidad! ¡Mamá, que tú seas! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó la Navidad! ¡Mira quién está ahí! ¡Oye, el saludo, finito! ¡Mira! ¡Oye, el saludo, dale! Aquí estoy con María. María, ¿y tu nombre es? Marivella. Marivella, mira, Marivella. Nosotros le tenemos unos retos. Ese es tu, ¿qué? Mi hermana. Tu hermana. Y tú no tienes idea que ya estábamos allá. Ok. Mira lo que vamos a hacer. Yo con finito le tengo unos retos a tu hermana. Si ella logra hacer esos retos, yo por cada reto te voy a dar dinero en efectivo. Si ella lo logra hacer. ¿Está bien? Por cada reto que realice, le van a dar dinero en efectivo a Marivella allá en el programa. ¿Ok? Mira, finito, primer reto. Muy bien. Primer reto por 40 dólares. Si ella hace el reto. Primer reto por 40 dólares. Te llevas 40 dólares. El primer reto es agarrar un pote de sirop y regarlo por los platos. Un pote de sirop y agarrarlo por los platos. Agarrar un pote de sirop y regarlo por los platos. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí están los platos! ¡Ahí están los platos! ¡Ahí están los platos! ¡El siro! ¡El siro! ¡Esto no es! ¡El siro! ¡Ya, ya, déjeme el otro! ¡Ya! ¡Se lleva 40 dólares! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso es! Te llevas 40 dólares. Ya le acaban de entregar 40 dólares a tu hermana Marivella. ¡Muy dinero! Lo que pasa es que le hicimos este reto porque un pajarito nos dijo que a ti te gusta todo limpio, bien limpio, ¿verdad? Ok, gracias. Y entonces, como sabíamos que era para molestarte, ¿está bien? Ok, segundo reto finito. Por 60 dólares. Segundo reto. 40 dólares. A ti te gusta todo recogidito como es, ¿verdad? Ajá, ¿qué vas a hacer? Finito, tienes que ir a dos cuartos y regarlos en 30 segundos. Ir a dos cuartos y regarlos en 30 segundos por 60 dólares. Tenemos 30 segundos para regar los cuartos, los cuartos, regar los cuartos. ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Por el mío no! ¡Por el mío no! ¡Por el cuarto! ¡Por el mío no! ¡Está vivo, está vivo! ¡Señoras y señores, se acaba de caer el camarógrafo! ¡Viste, María! ¡Está vivo el camarógrafo, está bien, está bien! Ya tiene 100 dólares. ¡María! ¡Tiene 100 dólares! Ok, por último reto. Mira, quedó cómodo ahí sentado. Último reto. Finito por 100 dólares. Último reto. Por 100 dólares. Por 100 dólares. 200 dólares en total. Serían 200 dólares en total. El camarógrafo se acaba de caer en vivo. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es que se llama el camarógrafo? ¿Quién está allá? ¿Quién está allá? ¡Robert! Mira, dile a Robert que si está bien. ¡Robert, echa para acá para que te veas aquí en el espejo! ¡En el espejo! ¡Dile a Robert que se pegue al espejo! No, él dijo que no, no quiere. ¡No quiere! ¡Dile a Robert que se pegue al espejo ahí! ¡No quiere! ¡Llévalo un poquito, Finito! ¡Llévalo un poquito! ¡Llévalo un poquito! Robert que te pegue al espejo. ¡Al espejo! Dijo que no, dijo que no lo quiere. ¡Mira! ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡El último reto! ¡En el clóset! ¡Míralo en el clóset! ¡Ahí! ¡Mira! Último reto por 100 dólares. Mi amiga, Finito, tiene que votarte en 15 segundos de la casa, en 15 segundos y yo no me quiero oír. ¡Bótalo, María, bótalo! ¡Bótalo, párate! ¡Bótalo! ¡Pellíscalo, pellíscalo! ¡Bótalo, bótalo! ¡Bótalo! ¡Dale, dale! ¡Bótalo, bótalo, bótalo! ¡Ay, bótalo! ¡Dios mío! ¡Bótalo! ¡Pero por qué me votan! ¡Bótalo! ¡Señor, me lo siento! ¡Señor, me lo siento! ¡Dale, mi amor! ¡Pero por qué me votan! ¡Gracias, Finito! ¡Nosotros vamos a una pausa! ¡Me han hecho Puerto Rico ganan! ¡Ginero! ¡Puerto Rico gana muchos premios! ¡Puerto Rico gana, gana Puerto Rico!